Me dice el corazón, que no soy de este planeta, que caí de algún cometa fuera de circulación, o acaso sea un clon, de algo así como un salvaje, que articula algún lenguaje de una extraña dimensión, porque sucede que entre la fe y la felonía, la herencia y la herejía, la jaula y la jauría, entre morir o matar, prefiero amor, amar, también pudiera ser, que me esté volviendo loco, porque me pegó el siroco de la devedad del ser. ¿Y qué le voy a hacer? Si me falla alguna pieza, por creer que la belleza no se rinde ante el poder, y así sucede, que entre la fe y la felonía, la herencia y la herejía, la jaula y la jauría, entre morir o matar, prefiero amar, 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 y puestos a elegir, entre el oro y el parnazo, y yo me pido ser payaso, mago acróbata o faquir, o acaso un elixir, con orgiásticas burbujas, o la bola de las brujas, donde sueña el porvenir, porque sucede, que entre la fe y la felonía, la herencia y la herejía, la jaula y la jauría, entre morir o matar, prefiero amar, 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 Amar